...River, en una Copa Libertadores, terminó como alguna de la mañana. Recuerdo de Chacán con San Lorenzo y Lacan, Huracán San Lorenzo, en la década del 90 que también pasó algo así. ¿Qué pasa con Ceballos? ¿Qué dice el árbol? Diego, ¿qué sucede? No, me pasaron recién la información que en 5 minutos vuelve la luz. En 5 minutos entonces estaría reanudándose. Perfecto, ahí está, Diego Ceballos dice que en 5 minutos se estaría volviendo la luz y se estaría reanudando el encuentro. Muy bien, Pipo, y muy exacto, Diego Ceballos. ¿Cómo está Ceballos? ¿Tranquilo después del afer con Rigoyle y Toma? Sí, está con un buen semblante, tranquilo, lágrito. Hay problemas institucionales de gimnasia, Marianiza. Hubo una votación el otro día para hacer renunciar a una miembra de comisión directiva, la hija del bar. 18 a 8, pedían la destitución. Hoy hubo otra reunión, estamos esperando qué va a pasar. Están pidiendo adelantamiento de lesiones. Todavía no hay ningún... 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 Todavía no hay ningún...